Entonces, producto punto. ¿Qué era el producto punto? Tenemos dos vectores. Vector V y vector W. Cada uno con sus respectivas componentes X y Y. El producto punto nos da un escalar. La multiplicación de las componentes X más la multiplicación de las componentes en Y. Si estamos en tres dimensiones, es la multiplicación de las componentes en X más la multiplicación de las componentes en Y más la multiplicación de las componentes en Z. A partir de dos vectores obtenemos un escalar. El producto punto es conmutativo. Entonces en esto no tiene que haber mayor... mayor confusión. Esto es bastante, bastante claro. El producto punto es conmutativo. El producto punto tiene propiedades que para nosotros son bastante provechosas en gráficos por computadora. Ahora, vean esta propiedad del producto punto. El producto punto entre dos vectores es igual a la multiplicatoria de sus normas por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces tenemos aquí el vector W, aquí el vector V, estas son sus dos longitudes, magnitudes, normas. El producto punto es igual a la multiplicación de sus dos normas por el coseno de este ángulo que estaba acá. ¿Recordamos eso, Álvaro? Sí, profe. Muy bien. Y esto es chivísimo y lo vamos a estar utilizando por montones nuevamente en lo que queda del curso. Esto es algo que le podemos sacar un montón de provecho. Esto es aplicable para cualquier número de dimensiones. Sean tres, cuatro, siempre. La multiplicación de las normas por el coseno del ángulo entre los vectores. En el caso unitario, dígase que V y W son vectores normalizados. Si estos dos son vectores normalizados, ¿qué era un vector normalizado, Álvaro? Los vectores que la magnitud son uno. Sí, muy bien. Entonces ves que aquí está uno por uno, adelante el coseno. Sí. Si son vectores normalizados, aquí es donde viene la ventaja de normalizarlo, de que nos podemos llegar y brincar esta parte. El producto punto de dos vectores normalizados es el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Entonces este es un resultado chivísima. El producto punto de... De dos vectores normalizados es el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Y vamos a ver que vamos a utilizar esto ampliamente. Entonces, ejemplo, producto punto, vamos a tener el primer vector V, 3,4, W de 5,8. Producto punto entre ellos, entonces 3 por 5 más 4 por 8, esto da 47. La norma de V es 5, la norma de W es 9.434. Y cómo podemos sacar coseno de alfa, ¿cuánto es? Entonces, podemos sacar coseno de alfa, pues multiplicando estas dos magnitudes entre el producto punto entre estas dos magnitudes. Nos dice que el coseno de alfa es 0,9964. Hacemos coseno a la menos 1. Nos da que el alfa, el ángulo entre esos dos vectores es 0,0849 radianes. Tenemos dos vectores. ¿Qué podemos hacer con esos dos vectores si el producto punto es calcular el ángulo entre ellos? Y eso es algo que le podemos sacar bastante provecho. Los dos vectores, teniendo el producto punto, podemos sacar el ángulo entre ellos. Entonces, de esto estaremos, pues, sacándole provecho. Y esto es un repaso que vimos a lo que es producto punto. Son conceptos que ya haremos manejar, pero que vamos a seguir aquí utilizando en el curso. Por eso es que los repasamos y vamos a continuar con producto cruz.